La hija de Lucero así la imita cuando se enoja. Lucerito Mijares, la hija de los icónicos cantantes Lucero y Manuel Mijares, se ha ganado un lugar en el corazón del público gracias a su carisma, talento y cercanía con sus miles de seguidores. La visita al programa de Jordi fue de confesiones, pues Lucerito Mijares no dejaba de dar unas divertidas anécdotas y es que una de las grandes revelaciones fue cómo es su mamá, la novia de América, cuando se enoja con ella. Así lo narró la princesa de México y contó que Me tienes poniendo caras hace tres días ya, pero la hija de Mijares también reveló que tiene su carácter, pues dice Y como yo también, yo medio especialista, entonces es como Ay ya, bye, y me voy, y nos dejamos de hablar, confesó. Para terminar, ella comparte que para reconciliarse las dos nuevamente, es su mamá quien le vuelve a hablar y ella es como su papá muy cortante. Y yo tengo un poco el carácter de mi papá en eso, como que no se me pasa tan rápido el enojo, comentó la joven cantante. En los comentarios se leen los siguientes Lucerito desea que sus padres puedan disfrutar de una vida plena en pareja, junto a personas que puedan quererlo y procurarlos. Un aspecto que, asegura, debe de darse de manera recíproca. Lo que más me llama la atención es que, tristemente, yo no voy a poder estar ahí todo el tiempo para poder cuidarlos en un futuro. Entonces está padre que haya alguien que los pueda acompañar, como a mi mamá, como a mi papá. Puede ser que esta persona sea como yo te cuido, tranquila, tranquilo, que estén con quien quieran estar, comentó Lucerito Mijares. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.